¡Todos los dominicanos! Saludos cordiales, distinguidos telespectadores. Soy Gladys Geraldino y esto es Matutino TV. Siempre ofreciéndoles los acontecimientos más electrizantes y picantes a través de nuestro portal sskdigital.com. La Asociación de Fiscales Dominicanos rechazó ayer miércoles las amenazas que presuntamente realizó un narcotraficante dominicano, residente en España, contra Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República. Cualquier amenaza contra ella es una amenaza contra nosotros mismos, sostuvo la asociación mediante un comunicado enviado a la prensa. El Centro de Operaciones de Emergencias COE informó que en Montecristi murió una persona por la crecida del caño de los Hobos, provocada por las lluvias que está generando una vaguada que se encuentra sobre el país. Luis Manuel Peña, de 37 años, murió por asfixia por inmersión, luego de que fuera arrastrado por el caño cuando intentó cruzarlo. Los enfrentamientos entre líderes de bandas delictivas en los barrios de la capital continúan dejando luto en decenas de familias dominicanas. El domingo le tocó a los parientes de Héctor José Díaz Espinosa, quien recibió un disparo mortal mientras compartía junto a su esposa en el barrio Enriquillo, del sector Herrera, en Santo Domingo Oeste. Héctor, de 38 años, salió a compartir un rato con su pareja la noche del domingo, cuando de repente se armó una balacera. Recibió el disparo en la espalda y solo le dio tiempo decirle a su esposa, me mataron. El cadáver de un hombre que llevaba varios días desaparecido fue encontrado el martes flotando en el canal Ulises Francisco Espaillat, en el distrito municipal Santiago Oeste, en Cienfuegos. El cuerpo de Darwin Díaz Valerio, de 26 años, presentaba signos de violencia y varios impactos de bala. El joven fue reportado como desaparecido el pasado día 18 de este mes, cuando salió desde su vivienda con varias personas en un vehículo, sin saberse hacia dónde se dirigían. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó a Barri Pueblo Viejo sobre la aprobación de la licencia ambiental para avanzar en la construcción de la nueva facilidad de codisposición de relaves o presa de colas en la provincia Sánchez Ramírez. La aprobación de esta licencia ambiental constituye un paso importante en el proceso requerido para la construcción de la nueva facilidad que requiere la empresa para continuar la actividad minera en la Reserva Fiscal Montenegro, pero según informaciones de la minera, todavía falta continuar con los estudios de factibilidad y de ingeniería para proceder con la construcción. Desconocidos mataron en la madrugada del martes a un hombre que se desempeñaba como seguridad de una estación de combustible ubicada en la comunidad de Gima, en Bonao. El guardián fue identificado como Paulino Santo López, quien habría recibido tres impactos de bala que le cegaron la vida mientras se encontraba resguardando la estación de expendio de gasolina. El arma de fuego con la que se desempeñaba Santo López, quien también era dirigente deportivo, le fue sustraída por los individuos. La defensa pública representa 2.068 privados de libertad que se les impuso prisión preventiva de tres meses a un año de prisión, de los cuales a 1.700 se les cumplió el periodo fijado por el Tribunal de Atención Permanente y todavía siguen en reclusión sin condena. El director de la defensa pública, Rodolfo Valentín, precisó que esos 1.700 privados de libertad han superado el tiempo de la prisión preventiva con hasta un año. Económicas. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, anunció que según las últimas estimaciones, la inflación entraría al rango meta de 4% más el 1% al cierre de este mismo mes de mayo. El gobernador expresó que este logro otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central adopte oportunamente medidas que contribuyan a relanzar el crecimiento durante el resto del año, preservando la estabilidad macroeconómica. Y en las internacionales, el fiscal general de Illinois dio a conocer el martes los resultados de una amplia investigación sobre las denuncias de abuso sexual por parte de la Iglesia Católica y dijo que los investigadores encontraron que 451 miembros del clero abusaron sexualmente de casi 2.000 niños desde 1950, muchas más que las 103 personas que la Iglesia mencionó cuando la revisión estatal comenzó en 2018. En una conferencia donde anunció los hallazgos de su oficina, el fiscal general Cuame Raúl, reconoció a los acusadores por hacer posible la revisión. Dijo que los investigadores estatales encontraron que 1.997 niños fueron abusados por el clero entre 1950 y 2019. Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas el 20 de agosto próximo para elegir presidente y 137 diputados en comicios anticipados tras la disolución del Congreso, informó el miércoles el Consejo Nacional Electoral. Hace una semana, el mandatario de derecha Guillermo Lazo disolvió la unicameral Asamblea Nacional haciendo uso de su facultad constitucional que contempla elecciones anticipadas para contemplar el actual periodo de cuatro años que se cumple en mayo de 2025. Y finalmente, bajo el lema en Jarabacoa Florece la Vida, se reflejará nuevamente el esplendor de las diversas plantas que se exhibirán en el 12º Festival de las Flores que se celebrará desde el 8 al 11 de junio. El evento se desarrollará en el Parque La Confluencia del municipio de Jarabacoa y allí se mostrará una gran diversidad de plantas y flores que los visitantes podrán obtener a bajo costo, además de disfrutar de diferentes presentaciones artísticas familiares. No olviden que para ampliar estas y otras informaciones solo tienen que accesar a nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. Continúen con nuestras tres verdades. ¡Excelente día! Ante los acontecimientos...